Bueno, estamos acá en Key West, estamos felices, ya dos horas, está Buguito, está Balareso y tenemos un... Por YouTube Resulta que García publicó una romántica imagen junto a Alexandra Balareso Está Balareso y tenemos un personaje de la vecindad del Chavo Según se pudo ver, Hugo y la modelo disfrutan de un atardecer en una playa en Miami Un corazón amarillo acompaña la tierna foto de la parejita Hugo García tuvo una larga relación sentimental con Matt Verneira y desde que pusieron fin a su historia de amor El modelo ha sido vinculado con diferentes figuras de televisión Sin embargo, todo indica que se está dando una nueva oportunidad con Alexandra Balareso Azul, happy birthday Hugo García y Alexandra Balareso viven su romance en Estados Unidos alejado de las cámaras de televisión Sin embargo, los que se encargan de grabar a la parejita son Mario Libarren y Bania Brudao Este no es el primer viaje que realiza Hugo y Alexandra Hace algunas semanas, ambas parejas se fueron a disfrutar del paisaje peruano Sin embargo, no confirmaban su romance Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Brain Por YouTube